Nos encontramos específicamente en el barrio, el centro, donde lamentablemente ha sido el escenario de esto, algo muy lamentable aquí entre las personas que se encuentran, pues ha muerto un conductor y un ayudante de rapidito. El oficial de policía, Carlos Rivera, nos explica qué pormenores tiene sobre este hecho. Sí, buenas tardes. Efectivamente, pues lamentamos este hecho en el que han perdido desgraciadamente dos personas aquí a una cuadra de aquí del estadio de Choloma, en donde dos individuos se montaron en el interior del microbus, desenfundaron sus armas, dijeron que era un asalto. Más sin embargo, comenzaron a disparar en contra de la humanidad del señor Marco Contreras Figueroa, de 56 años, y del ayudante Merlin Giovanni Sagastume Paz, de 22 años, quien pues perdió la vida al instante. Lógicamente, pues ahorita el vicecomisionado Ayala se encuentra operando con un fuerte contingente policial aquí en el sector de La Rubí, porque manejamos la información que estos dos individuos se fueron a pie para este sector. ¿Tienen dos individuos sospechosos capturados también? Sí, ahorita debido al operativo que se está realizando, hay detenidos. Lógicamente, pues ahorita presumimos que podrían tener relación con el caso, pero después vamos a dar la entrevista oficial, que efectivamente son los hechores del caso. Muchas gracias, y también en la escena se encuentran varios compañeros conductores de una de las víctimas aquí, don Mario Calix. Ustedes muy sentidos por esto, ya no aguantan los constantes asaltos día a día aquí en el sector. Así es, la verdad que sí nos encontramos consternados por lo que está pasando, y es doloroso pues que lleguemos a este extremo de quitarle, de cegarle la vida a un compañero por un par de pesos. Yo sé que, como le dije anteriormente, son casos que en la vida se tienen que dar, pero rogamos, rogamos por favor que nos respeten nuestras vidas. Tenemos familia, el cual nos está esperando en casa, y es conveniente que el gobierno haga algo ya. Yo sé que las autoridades, pues, de hecho hacen lo que pueden hacer, tal vez no es lo suficiente, pero yo creo que hay muchas cosas que el gobierno tiene que hacer hincapié. Prácticamente, soltar todos los militares a las calles, Choloma ya requiere de más elementos militares. Yo sé que hay muchas hipótesis de lo que pudo haber sucedido, pero después de las averiguaciones del caso, serán las autoridades competentes quienes decían que fue lo que pasó.